Nunca piensas que puedes trabajar en algo tan bonito y te dan esa oportunidad. Pues, ¿qué puedes hacer? Pues disfrutarlo. Víctor, dime. Ah, vale. Hola, Presidenta, ¿qué tal? Buenas noches, España. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el máximo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues ya lo han visto, amigos, qué mejor confesión que la secretaria de Pedro Sánchez en ese documental. Cuando le llama por teléfono y dice, dime Víctor. Y Víctor era, presuntamente, Víctor Daldama. O sea, sé que esto que dice Pedro Sánchez de que no conoce a Víctor Daldama es una mentira más del hombre más mentiroso del planeta, que es Pedro Sánchez. Porque, hombre, a estas alturas que Pedro Sánchez diga que Víctor Daldama miente, es un chiste malo. Y luego veremos, porque ya no solo nos avisan, dicen los periódicos, que Víctor Daldama pudo ser o hizo de chofer de Pedro Sánchez para salirse fuera de la agenda y no está localizado. Y, además, Pedro Sánchez, al parecer, le hizo confesiones inconfesables, según los digitales. Y, es más, Víctor Daldama estuvo en la sala cuarta de Ferraz cuando Sánchez gana las elecciones en el 2019. Y esa gente, o sea, solo personas muy importantes, tienen reservado el paso a la sala cuarta y al despacho del secretario general del Partido Socialista. En definitiva, cada día que pasa, amigos, Sánchez está más asustado. Y está más asustado porque han salido todos en tromba. No, es que Daldama no ha dicho nada, es que Daldama no ha declarado nada. No, Daldama, todo lo que ha dicho Daldama coincide perfectamente con la realidad que ya hemos informado. Todo, absolutamente todo. Es verdad que ha ido dando nuevas informaciones. Y es verdad que a Víctor Daldama no le sacan de prisión si eso no lo tienen atado y bien atado. Y es que, claro, cuando le dice Víctor Daldama a Sánchez, a lo mejor tiene Alzheimer, y no, y no se acuerda, pues, lógicamente, amigos, es que Sánchez no es que no se acuerde, es que no quiere acordarse. Y es que ya se habla a las claras, hay informaciones de que Sánchez ha confesado que podría no presentarse a unas nuevas elecciones. Y, ojo, el cerco cada día es más grande. Y Sánchez ya no sabe por dónde salir. En el Partido Socialista tiene una preocupación total. El pobre Cerdán, que dice que él no recibió el dinero, pero es que van a pedir la imputación de Santos Cerdán. Es que van a imputar a Santos Cerdán. Al segundo secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, después de Ábalos. Y es que, al parecer, Daldama era un trepa. Y utilizó a Ábalos para juntarse a Sánchez como una lapa. Y lo consiguió. Y lo consiguió hasta tal punto que en un documental que le estaban haciendo a Pedro Sánchez, sale la secretaria de Pedro Sánchez cogiendo el teléfono, resuntamente de Víctor. En esos momentos, en esos lugares, solo había un Víctor. Y era Víctor de Ábalos. Pero de esto seguiremos avanzando, amigos. Porque hoy, hoy ha sido un circo sin precedentes. Después de la exclusiva de la ABC, donde, al parecer, desde Moncloa, habrían filtrado el correo electrónico con los datos del novio de Ayuso, del señor Amador. Y hubiera sido el gabinete del propio Pedro Sánchez. Y se lo habrían filtrado a Pazaguato, a Lobato. La ABC incluso habla de que Pazaguato habría directamente ido ante un notario y para que dieran fe de que ese correo lo había recibido después de que, lógicamente, le hubieran imputado al Fiscal General de Estado y al Fiscal Jefe de Madrid. En definitiva, amigos, lo que ahora mismo ya se está hablando es que la UCO tiene capturado, le tiene cogido, le tiene atado perfectamente al Fiscal General del Estado de Pedro Sánchez. Al Fiscal Sanchista está totalmente cazado porque, al parecer, no solo le mandaron esa información, sino que se lo mandaron la información de los secretos, de los secretos, de la información que no podía revelar, le decía que se lo mandaran a su correo personal para luego él, presuntamente, filtrarlo. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, porque deja descubierto la trama que tenemos en estos instantes de personajes siniestros gobernando. Un fiscal del Estado imputado por revelación de secretos, pero ya no por revelación de secretos. Atención, habían preparado, presuntamente, un complot para destruir a un rival político, en este caso, la señora Ayuso. Vamos a escucharlo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha apreciado una participación preeminento del Fiscal General del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada a raíz de la querella que presentó Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Así consta en el informe en el que los agentes hacen un relato cronológico de todas las comunicaciones entre la Fiscal Jefe Provincial con otros miembros de la Fiscalía en relación con los hechos investigados. Los investigadores se han ceñido el plazo fijado por el juez que instruye la causa en el Tribunal Supremo, que va desde el 8 de marzo y hasta el día 14 de este mes. Pues, amigos, la UCO, ya lo saben ustedes, estuvo todo el día en el despacho del Fiscal General del Estado. El Fiscal General del Estado, que dijo al Supremo, directamente le dijo que ese registro fuera invalidado, porque había cosas que afectaban a la seguridad de Estado. Y lo que hablamos aquí, ya en su momento, y todo presuntamente, es que, al parecer, lo que tiene la UCO, es que lo que revela la UCO, es que presuntamente puede haber una trama judicial enlazada con Moncloa con el fin de perjudicar a unos y beneficiar a otros. Eso se lo dijimos. Y todo, presuntamente, puede cuadrar porque, según se va revelando la investigación, se está viendo que esa trama estaba perfectamente, presuntamente, coordinada con Moncloa. Para perjudicar a los enemigos políticos. ¿Se imaginan ustedes como decía Delcy, que quería conocer a Lola Delgado, al anterior fiscaje en el Estado? Que, a lo mejor, pues, miembros, presuntamente, del cártel, pues, oye, se me olvida este papel. Y caduca, digamos, el proceso. O, como ha pasado con muchos miembros del Partido Socialista, que se han librado de casos de corrupción por fallos judiciales. ¿Se imaginan que esa trama empieza a salir? ¿Se imaginan que empieza a salir? Y todo está en esa investigación que ha hecho la UCO. Y todo sale porque Sánchez ha intentado liquidar a la señora Ayuso. ¿Se lo imaginan? Mientras tanto, Lobato, más cobarde que cobarde, pues, el hombre, cuando le mandaron la filtración de los datos del novio de Ayuso, en un principio, pues, lógicamente, vio que esto podría ser un delito. Y, efectivamente, es un presunto delito ya que está investigado el fiscal general y la fiscal de Madrid. Y este hombre, viendo de que ese correo, presuntamente, que había salido del gabinete de Moncloa, pues, ¿qué es lo que hizo? Dice, a ver si van a investigar los móviles y van a llegar que yo también tenía esa información. En un principio, él, esa información, la lleva ante un notario, la lleva ante un notario para que dé fe que esa información, él, se la ha mandado pero no la ha utilizado. Pero ahora el pobre dice lo contrario y el Tribunal Supremo ha dicho que vaya a declarar. Lobato, Lobato, ya no tienes que ponerte de rodillas ante Sánchez. Si te va a liquidar, igual. Por lo menos usar con dignidad. Escúchenlo. Vamos a ver. A mí lo que, yo la conversación que tengo con Pilar esa mañana es la normal de cada pleno. De, oye, hoy sacale esto, está este documento con el correo y yo lo que le pregunto es, ¿y este correo de dónde lo hemos sacado? ¿De dónde viene? Y me dice, lo tienen los medios. Y efectivamente, creo que la SER lo había leído el día anterior. En ese mismo momento se está publicando, creo que fue en el plural o en el diario también, a una hora similar. Y entonces, claro, yo cuando veo que eso viene de los medios y que está publicado es cuando lo utilizo con normalidad en la asamblea. Y en cuanto al tema del notario, pues mira, yo creo que ya a estas alturas de la vida estamos bastante hartitos de fake news, de manipulaciones, de que a todos se le dé la vuelta, de la intensidad judicial que también hay en este país. y yo creo que las cositas claras y acreditadas. Claras y acreditadas. Y que empiecen a manipular con que el Partido Socialista tenía acceso por parte de la Fiscalía a información es absolutamente falso. Y es una manipulación. Y yo no estoy dispuesto a que se utilice esa manipulación con el Partido Socialista. Si algo me jode es que se publique una conversación con una compañera. Porque el objetivo no era hacer público una conversación, era tener acreditado un seguro que nos garantizara que si nos atacaban porque nos acusaran de que la Fiscalía nos dio información que quedara claramente acreditado como así está que a nosotros no nos da la Fiscalía ni una información de nada en absoluto. Y que todo nos llega tanto a Pilar como a mí por vía de los medios de comunicación. Y eso es lo que yo dejo acreditado una vez que se inicia el procedimiento en el Supremo. Pues amigo, lo vato miente y lo sabe el pobre. Sa con dignidad y di la verdad. Primero dice bueno, es que esto lo filtraron los medios. No, pero si ha salido el Fiscal General de Estado. Dijo que él había filtrado la información para acabar con un bulo. Lo dijo públicamente. ¿Cómo que lo filtraron los medios? Si lo dijo él, lo dijo el Fiscal General de Estado cuando filtró la información del novio de Ayuso. Y luego dice claro, yo no quiero que salgan en los medios la conversación que tuve con mi compañera. Pero si tú mismo has dicho ¿de dónde ha salido esto? Y de hecho vas al notario para intentar lavarte las manos si acaso te acusan de algún delito. Si tú mismo lo has dicho. Si es que te contradices. No, y es que ahora con un bulo. Pero si esto no es un bulo o no un bulo. Si tiene que haber un protocolo, tiene que haber una escritura que tú hayas firmado ante el notario. Ya está bien, no intentes ser como Sánchez porque yo creo que eres buena gente. Y te han tratado pues como no eres sanchista, no eres pues un corrupto, no eres un mentiroso compulsivo como ellos y no te vendes a todos pues te van a sacar del partido por lo menos a continuidad. No salgas manchado por el sanchismo casposo que está manchando a todo el partido socialista. Y aquí lo decimos claramente sal con dignidad. Y es que amigos Ayuso lo ha dicho claramente. Ha dicho ya le hemos dicho nosotros que presuntamente puede haber una trama judicial presuntamente dirigida entre la Fiscal General del Estado y coordinado desde Moncloa. Y todo esto presuntamente. No hemos visto estamos viendo algo que se ajusta mucho a hecho con el novio Ayuso pero es que la señora Ayuso lo dice claramente las siguientes declaraciones veanlo. Pues lo que vemos es que mientras estamos desde la Comunidad de Madrid trabajando dejándonos la piel para intentar traer inversiones oportunidades proyectos futuro empleos para seguir arrimando el hombro en España tenemos a un gobierno lo venimos denunciando desde hace mucho que se ha instalado en corrupción en escándalos y que además como decía y como venía advirtiendo han organizado han orquestado un caso desde la mesa del presidente del gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio eso es todo lo que estamos viendo una utilización de los poderes del Estado pues ahí lo ha dicho que se ha organizado señores que se ha organizado una trama judicial lo ha dicho Ayuso desde el despacho de Moncloa utilizando al Fiscal General del Estado todo empieza a coincidir con la noticia que le adelantamos hace ya semanas de que el Fiscal General del Estado quiere que anulen el registro de su dispositivo de sus ordenadores porque al parecer puede estar toda esa información no solo del caso de Ayuso sino de muchos casos y hoy tenemos amigos que hablar lógicamente de Sánchez defendiendo a la Teresa Rivera diciendo que todo lo que se dice contra ella son infundios vamos a escuchar al Sánchez en estado puro amigos la mentira la indecencia la inmoralidad de un señor amigos que ha provocado su gobierno la muerte su gestión nefasta la muerte de más de 200 valencianos de 200 españoles y sigue diciendo cosas como esta sigue insultando a los muertos véanlo su nombramiento como saben se ha materializado superando infundios y maniobras frente a los que ha terminado triunfando la verdad y la evidencia porque la trayectoria y el buen hacer de Teresa Rivera están fuera de toda duda representan lo mejor de nuestro país así que estoy convencido de que con el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta primera del gobierno de Europa gana España y gana Europa pues amigos saben ustedes por qué Teresa Rivera puesta por los globalistas ahí insistió Sánchez que tenía que ponerse porque Teresa Rivero es la pata negra de Soros y la que introduce en su momento a Sánchez dentro del poder del maligno de Soros pero que venga este hombre que la verdad se ha hecho paso la verdad de que de que estabas en la India mientras había una alerta máxima por lluvias e inundaciones en Valencia que tú estabas en la India que Teresa Rivero se fumaba un puro de todos los avisos de alarma que se estaban dando que desde la confederación ideográfica se saltaron 16 alertas por escrito cuando había alerta máxima se saltaron 16 de que tú y tu gobierno no han limpiado los ríos no han drenado los ríos que han ido destrozando presas que podían evitar esta catástrofe que soltaron el agua amigos soltaron el agua de cinco embalses y durante dos horas y media dejaron de dar información y cuando dieron información ya se estaba muriendo la gente los pueblos valencianos que después del desastre tardas tres días en movilizar a la policía a la guardia civil al ejército de malas formas y de escaso número y además no cumples con tus prerrogativas de tomar el mando porque lo dice un decreto que tú firmaste y dice que la verdad se ha hecho paso claro que la verdad se ha hecho paso que esto ha sido una gestión cuasi criminal si no decir criminal porque peor amigos no se puede hacer puede pasarlo desde el principio pero luego dejar a la gente abandonada y durante tres días pudriéndose para que se muera eso no se puede hacer y si esta señora amigos es presidenta o de la comisión es comisaria es gracias a que Sánchez ha pactado con Meloni y con Urban a los que decían que era la ultraderecha este hombre no tiene moral ni ética y es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder amigos por mantenerse en el poder y hoy tenemos un programa que todos ustedes no se lo pueden perder con nosotros estarán los mejores con nosotros estará María Montero junto a María Montero tendremos también a Fernando Martínez Dalmao al que se nos une también Iván Capuzano junto a Iván Capuzano Fernando Sancho también tendremos a Marcos de Quintos Álex Navajas junto a Álex Navajas a Zabache en un programa amigos que como siempre les digo no se lo pueden perder porque esto es una lucha entre el bien y el mal la historia dirá con quien estuvieron ustedes los telespectadores del mundo al rojo estuvieron con el bien los otros que ven otros programas de pañaguaos y paciguí y sobre todo programas de terroristas informativos pues estarán con el mal recordarle donde nos pueden ver en la TTT de Madrid en la TTT de Guadalajara de Galicia Aragón Murcia Valencia Sevilla Islas Canarias nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles en tablets en televisores inteligentes si no tienen un televisor inteligente compren un Fire TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi recordarles que en Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku y que ya nos pueden ver también en TV Libertad nos pueden ver desde los grandes lagos hasta la Patagonia por medio de las cableras americanas en redes sociales en Youtube nos pueden seguir amigos desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos esos guerreros de la libertad y pueden mandar sus mensajes de Whatsapp al teléfono que sale en pantalla al 669-7286-73 y vamos a empezar amigos y vamos a empezar porque es que la noticia que sacó el otro día la sacó los compañeros de OGT no tiene nombre después de que sale Sánchez yo no conozco a este tipo yo no tengo nada que ver con este tipo todo es mentira la pregunta de Millón es mentira Sánchez que Aldama hizo de chofer tuyo durante 8 veces era tu chofer B la pregunta de Millón es Sánchez es verdad que Aldama se iba contigo por las noches para tener encuentros discretos es verdad Sánchez eso es mentira y esos encuentros discretos con quien eran eran con mujeres eran con gente del régimen chavista era con quien eran Sánchez esos encuentros discretos para que te reunías fuera de agenda y utilizabas presuntamente de chofer Aldama porque no querían que te vieran o que te siguieran tus escuelas que hacías en esos encuentros discretos Sánchez explícanoslo explícanoslo porque al parecer un confidente una persona de confianza de Aldama ha ido contando todo esto y ojo y ojo que de lo que tiene miedo Sánchez de lo que tiene miedo Sánchez es que en esos encuentros discretos en esos encuentros en el coche de Aldama que por cierto tirotearon le haya podido grabar claro y es más tiene miedo a los whatsapp por eso le dice a Aldama tan chulo a Sánchez Sánchez no tendrá Sánchez o ha perdido la memoria y es que Aldama y Sánchez al parecer y sale publicado también en otros medios como el español Aldama iba por Monculada como Pedro por su casa porque Aldama que utilizó a Ábalos para estar junto a Sánchez al final se convirtió en el hombre de las confidencias de Sánchez o sea Sánchez le hacía las confidencias a Aldama y es más era el que ayudaba a su mujer en los chiringuitos varios a ver Sánchez 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 yo ya sé que te ríes porque lógicamente ante los ovejos que te votan pues tienes que intentar disimular ya es que no disimulas con esto todo es mentira igual que lo de Begoña Gómez que ni siquiera que no estaba imputada eso es una mentira luego la verdad no una vez cuatro veces pero a ver Sánchez cuéntanos ¿qué hacía Aldama en el mitin de Latina? y luego ¿por qué le llamaste a ir a ese mitin? y luego ya era un reservado y te hiciste la foto y ¿por qué le dijiste que sabía todo lo que estaba haciendo y que lo estaba haciendo muy bien? ¿qué hacías con Aldama en el cumpleaños de Ábalos? y es más Sánchez ¿qué hacías con Aldama en la sala cuarta de Ferraz ¿qué hacías con Aldama en la sala cuarta de Ferraz el día de las elecciones de 2019 de noviembre de 2019? ¿por qué Aldama tenía acceso al despacho del secretario general que sólo podían tenerlo personas víctimas? explícalo Sánchez explícalo pero es que luego sale y dirá es mentira o sea que un mentiroso compulsivo y revioso se defienda de Aldama de las pruebas y las evidencias que van saliendo y que van a salir y si es que te tienen cogido y lo sabes te tienen cogido y lo sabes es que estás acabado y es que amigos ya está bien porque ya hablan abiertamente de que se está preparando la imputación de Pedro Sánchez puede ser el final yo con Sánchez tiene tantas vidas amigos que ya no digo nada pero lo que sí digo es que llegará un momento que habrá una gota que colme el vaso y esa gota y esa gota si no ha caído ya está cayendo Sánchez está cayendo y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a seguir vamos a seguir porque son muchas las cosas que tenemos que contarles y yo voy a empezar por una noticia que me ha llamado muchísimo la atención dice Víctor Daldama la ex mujer y la amante colombiana el tío amoroso que acorrala a Pedro Sánchez Víctor Daldama se va a convertir en el personaje del año y quizás también en el personaje del 2025 su declaración ha dejado tiritando a Moncloa la justicia acorrala a los socialistas y Daldama ya es más famoso que el propio Sánchez y con él hemos conocido a otros personajes como su ex mujer Patricia Ramos de quien se dice que forman el dúo dinámico de la corrupción que afecta por igual a Ferraz y a Moncloa pero hay una tercera persona en la vida sentimental de Aldama su peluquera colombiana en un interesante artículo el economista habla de las rupturas los desamores y los despechos y las pasiones casi siempre que descubren rendijas ideales para que se filten secretos cuando el citado portal el portal citó a Aldama de 46 años se había convertido en un personaje más buscado en internet después del terremoto político que había causado sobre Moncloa ha puesto a Jaque a Pedro Sánchez ahora después de la declaración amigos Aldama se convierte en el hombre del año para los socialistas de pro en el justiciero pero para la gente que cree la libertad Aldama es la esperanza blanca para acabar con el sanchismo y con esta presunta dictadura tenemos al otro lado a nuestro querido Fernando Sancho se han desconectado me dicen que se han desconectado vamos a continuar amigos vamos a continuar porque dice la siguiente noticia la llamada de la secretaria de Pedro Sánchez a un tal Víctor que desasta las sorprechas vamos a verla la hemos visto al principio del programa pero vamos a verla de nuevo esta llamada dentro vídeo nunca piensas que puedes trabajar en algo tan bonito y te dan esa oportunidad pues ¿qué puedes hacer? pues disfrutarlo Víctor dime ah vale hola presidente ¿qué tal? Sánchez ¿no conoces a Víctor? más claro la O amigos en medio de un documental ¿quién le llama? Víctor dime Víctor dime hola presidente ¿qué tal? ¿quieren más pruebas? más pruebas se lo hemos dado antes Víctor Aldama junto a Begoña Gómez Víctor Aldama junto a Pedro Sánchez Víctor Aldama según dice de Ojetip era el chofe de Sánchez y es que amigos esto es un suma y sigue y es un suma y sigue porque lógicamente Aldama amigos Aldama apunta a la financiación ilegal de la Internacional Socialista de Sánchez a través de Zapatero y Venezuela el empresario Víctor Aldama apunta a la presunta financiación ilegal de la organización de la Internacional Socialista que hizo presidente de la misma a Pedro Sánchez en noviembre de 2022 con la colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero y con fontos procedentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro Sánchez fue elegido nuevo presidente de la Internacional Socialista a finales de 2022 por aclamación un cargo que asumió y dijo con el ánimo de actuar frente al pesimismo que pretende abonar la derecha y los movimientos reaccionarios en la política nacional e internacional Sánchez fue designado presidente de esta organización para los próximos cuatro años sin necesidad de votación ya que su candidatura fue la única que optaba al puesto pues ahí lo tenemos amigos blanco y en botella querían ustedes la conexión que queda la conexión Caracas Madrid está clara además hay un señor Zapatero que ya es directamente un sicario del régimen de la narcodictadura venezolana pero que la financiación presuntamente ilegal le convertiera a Sánchez en presidente de la Internacional Socialista y ojo esto lo que empieza a decir Aldama es que al parecer Sánchez no es que estuviera pringado o le sapique de refilón o tiene a uno un tercero no no es que Sánchez aparte de ser el número uno su corrupción amigos puede llegar a cualquier otro lado tenemos con nosotros a dos invitados con nosotros María Montero buenas noches María pues empezamos fuerte ¿qué te parece esta noticia? pues me parece fuertísimo no solamente esta noticia sino todo lo que está pasando y que además tenemos un maratón de información de testificales incluida la de Begoña Gómez el próximo 18 de diciembre que cierra el ciclo por lo menos por el año pero yo creo que esto no ha hecho más que empezar que es la punta del iceberg y que además con el próximo congreso del PSOE el 41 congreso que se celebra este fin de semana pues cocen a más pero incluso están hablando de que desde Venezuela se organizó que Pedro Sánchez fuera el presidente de la Internación Socialista y desde allí pues se utilizará digamos los recursos que iban cogiendo para la financiación ilegal del Partido Socialista esto es lo que dice la noticia desde luego cabe la posibilidad o sea cada vez que van saliendo más informaciones se va ampliando el espectro delictivo que tendría en este caso que seguir investigando la UCO porque realmente es la que lleva el caso de todo lo que tiene que ver con las ramificaciones de con lo que es una posibilidad desde luego ahora que hay que acreditarlo o sea hay que saber efectivamente dónde viene la financiación de la Internación Socialista perdón y además por qué eligen a Pedro Sánchez porque y no otro es que para mí la clave es esta también no solamente ya la financiación presuntamente irregular sino que además es el cabeza y estaría maduro detrás de ella claro además es que el vínculo siempre ha sido Zapatero entre Maduro y el gobierno de Pedro Sánchez y Zapatero es el padrino político de Pedro Sánchez realmente es el que la ha upado entonces aquí Zapatero que ha ido de que no ha roto un plato por decirlo un poco irónicamente en toda esta información que ha ido saliendo pues ahora que va a decir que no había dinero extra y si quisieran digamos decir que era legal pero es que no es legal porque España no puede aceptar financiación de otros países de otra manera internacional socialista habría que ver hasta qué punto puede aceptar qué tipo de financiación de quién y cómo se ha fiscalizado eso que habría que verlo habría que verlo que Maduro le ponga ahí como presidente de la internacional socialista que ponga este tipo lo que queda claro que esto es un títere de Venezuela está claro y que realmente están todos conectados y que está financiando una agrupación porque a cambio le va a pedir cosas porque esto no es gratuito independientemente de la legalidad o no y la fiscalización de esa presunta financiación hay que ver qué le ha pedido a cambio porque esto no es gratis lo que está claro es que Pedro Sánchez y esos amigos ya ustedes lo tienen claro Pedro Sánchez es el único presidente de Europa que no ha reconocido a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela y esto si no lo ha reconocido es precisamente porque está sujeto por Maduro y por la narcodictadura y el crimen internacional y porque además están esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Venezuela cuando todavía Trump no era presidente ahora lo tiene muchísimo más difícil y de alguna manera el tener aquí Edmundo González protegido pues de alguna manera le deja el poder a Maduro nuevamente en manos de Maduro que lo controla todo hasta la fecha vamos a ver qué pasa pues que nosotros también tenemos a nuestro querido Fernando Martínez de Armado don Fernando buenas noches muy buenas noches ¿qué le ha parecido usted las imágenes de la secretaria de Pedro Sánchez en un documental diciendo hola Víctor? Bueno hemos desvelado muchísimas cosas aquí sobre Pedro Sánchez quiero recordar tiempo a que hacíamos la pregunta que había que hacerle a Pedro Sánchez ¿qué hacía? también tuvimos muchas visitas por cierto María Cristina Álvarez decíamos su nombre hace cuatro o cinco meses tuvimos además muchas visitas en el canal y aquí ayudaba directamente a su mujer y ha salido el nombre ahora y ahora vemos como efectivamente el uno es el que está moviendo todos los hilos antes estabais hablando de la internacional socialista pero claro es que el uno tenía que salir por aclamación en la internacional socialista ¿de dónde sale el dinero? ¿de dónde salen las instrucciones? ¿cuál es el plan que hay detrás de todo esto? y Zapatero ¿cuál es la función de Zapatero? si es el rey o la reina de este tablero de ajedrez donde estamos viendo cómo todo está cayendo porque les está saliendo tremendamente mal estamos viendo yo lo añadiría al caso Coldo la injerencia de Venezuela a la internacional socialista la financiación presunta de la candidatura del señor Sánchez posiblemente también encontremos también sus derivaciones en la financiación ilegal que Aldama también habla de ello porque le piden dinero a él efectivamente le entra una cantidad y todas estas cuestiones quiero decir que este gobierno está podrido todas las decisiones que se están tomando desde Moncloa apuntan a una sola dirección hoy tenemos también una cuestión fundamental con el Partido Socialista de Madrid que creo que hablaremos de ello con Lobato como esa revelación de secretos que se comete también apunta al número uno que es el que hace el argumentario de esa revelación y bueno esto es algo inaudito dentro de la democracia española yo esto nunca lo he visto y desde luego estoy asombrado y me quito el sombrero porque esto en la peor película de Hollywood de miedo podíamos entender que existiera un guión así pues vamos a seguir amigos mire lo que dice la noticia Aldama entregará a la audiencia nacional este portafolio dice que solo existe en Moncloa para acreditar su cercanía con el gobierno tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho buenas noches don Fernando Sancho ¿cómo está usted? muy bien don Jesús Ángel y compañía un abrazo muy fuerte para todos hablan que puede haber grabaciones whatsapp y ahora un portafolio que señala directamente a Pedro Sánchez y que lo va a entregar a la audiencia nacional ¿esto es el fin de este gobierno? Yo creo que usted lo ha dicho antes don Jesús Ángel puede llegar un momento en que la situación ya sea tan insostenible que haya una gota ya que lo desborde todo porque Sánchez yo creo el tema lo dice muy claramente Abascal o sea ahora mismo Sánchez ya no estaba planteando ya una política de gobierno de Sánchez no le da igual lo único que aspira es a seguir en el poder porque según Abascal insisto según Abascal una vez deja el poder lo que le espera es el banquillo y yo creo que bueno pues que eso que Abascal ahí está está dando en la diana o sea yo creo que es una persona pues que en este momento es una persona desesperada esa risa que dice que que tuvo cuando estaba escuchando la declaración de Aldama debió ser una risa nerviosa una risa de esas de cuando pierde los nervios y se reía por no llorar porque realmente la situación está está muy muy delicada y tanto es así que es curiosa la encuesta de sociométrica que aparece en las páginas del español en las cuales ya un 65% de los españoles crea Aldama o sea y solo un 30% a Sánchez a ver ya por eso es que es absolutamente demoledor bueno yo me encuentro por supuesto entre el alto porcentaje en la gran mayoría de los españoles que creen a Aldama mucho antes que creer a Pedro Sánchez verdad y entonces bueno pues todo lo que está saliendo es que además no había más que ver cuando Aldama salió de la cárcel y le entrevistaron esa breve entrevista antes de coger el coche y salir allí en las puertas de Soto del Real verdad por la seguridad que transmitía Aldama es decir es que yo creo que Aldama es un poco digamos la horma del zapato de Pedro Sánchez es decir una persona con esa chulería esa soberbia esos andares a la otra vuelta esa temeridad de Pedro Sánchez pues tiene que encontrarse con otra persona digamos de similares características en el bando del frente para que todo sea un equilibrio el problema es que hay que enfrentar a alguien que verdaderamente le pueda hacer daño y ese es Aldama porque pues porque es la horma de su zapato la forma en que contestó a la pregunta y dijo Sánchez que tiene bueno y luego lo que le llamó verdad que dijo yo creo que Sánchez tiene Alzheimer es que ya poco le faltó es decir lo maltrató de una forma tan absoluta y además con esa seguridad que transmitió decir que dice Sánchez que que quiere pruebas no sé que no se preocupe las va a tener todas o sea eso y sobre todo el lenguaje corporal la forma en lo que le dijo en la que lo dijo bueno pues está está desvelando una enorme seguridad en sí mismo y al mismo tiempo está dejando a Sánchez muy acorralado porque le está está siendo a ver más chulo que él o sea a Sánchez lo que no puedes hacer para enfrentarse a Sánchez es irte a ir a una cueva del sanchismo como es la UGT a pedirles que te ayuden o sea es que eso si ese es enfrentarse a Sánchez claro Sánchez está que se ríe se puede caer por las paredes de risa no se puede tirar por las paredes porque es que eso es la risa pero claro cuando se encuentra con un tipo como Aldama que verdaderamente parecía con una seguridad total y hay muchas cosas que Aldama tiene porque además hay una cuestión ya que está por encima de cualquier otra es decir es que el fiscal el fiscal que es Luis Pastor es un fiscal muy conocido con una gran trayectoria y y es un fiscal que está muy significado porque no admite ni un solo ni un solo pacto como no sea que haya detrás pues una una certeza una gran seguridad de que lo que está diciendo pues pues tiene las pruebas suficientes ¿verdad? Es que además no encajaría aquí están en juego dos jueces no solo Pedraz que fue el que le dejó libertad porque es el que le había metido en prisión sino el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno está en juego la fiscalía está en juego o la fiscalía anticorrupción y está en juego bueno pues pues que 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 verdaderamente no pueden dejar a una persona que sea un un cantamañanas que se ponga allí a hablar alegremente sin ningún tipo de pruebas porque además hace en el autojudicial Pedraza hace la coletilla de que ha demostrado y que y que está colaborando con la justicia entonces aún cantamañanas que se le ocurre decir cuatro tonterías aún como le llamaban ¿no? el 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 Los españoles lo han visto con toda claridad, por eso de ahí lo que dice Sociométrica, es que los españoles no están comulgando ya con ruedas de molino, quizás en un tiempo podían ya, pero ahora ya es la situación. Pues efectivamente, don Fernando, no están comulgando con ruedas de molinos y no queremos ya al sanchismo ni una palabra. Como siempre, don Fernando, primero felicitarle por su labor en ese canal, en el Periscopio, que está teniendo un éxito espectacular, se está convirtiendo en un referente de la opinión pública y sobre todo darles las gracias por estar hoy en el Mundo al Rojo y tenerle aquí. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Igualmente, un abrazo para todos. Y amigos, es que lo que dice la noticia es la siguiente, es que al Lama le va a dar un portafolio, un portafolio con las pruebas a la Audiencia Nacional, un portafolio cuyo modelo solo se encuentra en el edificio semilla del complejo presidencial de gobierno, o sea, en Moncloa. O sea, un portafolio que utilizaba, porque era lo que solía utilizar con Moncloa, cuando se salva papeles, papeles por aquí, papeles para allá. Y ahí no solo va a sacar lo que todo el mundo ya sabe, sino y más. Y además que va a ir por capítulos, Sánchez, no te preocupes, que va a ir por capítulos, porque seguramente que si es verdad lo que dice de Ojeti, y fue tu chofer en B, al Lama te ha estado grabando. Y si encima le has contado tus confesiones, pues la que te va a caer, la que te va a caer, Sánchez. Sí, claro, porque además, Aldama ya ha dicho, Sánchez, va a haber pruebas, las vas a tener. Y está claro que lo hice con conocimiento de causa y más siendo un abogado de referencia, como tiene Choclan, que la estrategia la tienen totalmente en medida y calculada de cuál va a ser el siguiente paso y que es lo que van a aportar. Por otra parte, tenemos Actioir, que además ha pedido ya la imputación de Santos Zardán, señalado por Al Lama, que supuestamente habrá cobrado una comisión de 15.000 euros por la trama Collo, y por otra parte también han pedido que la UCO aporte datos de los ministros presuntamente relacionados con esto, es decir, con Ángel Víctor Torres, con María Jesús Montero, por supuesto con Ábalos, y además que Begoña Gómez vaya a testificar ya también en el caso Collo, a raíz de las declaraciones de Al Lama. Es decir, al final se estrecha cada vez más el círculo y evidentemente si era un chofer en B, en A, en C o en Z, está claro que sabía dónde iba, dónde estaba, con quién hablaba, qué es lo que hacía y tiene mucho más que contar, o sea que no solamente estaríamos hablando de supuestas mordidas, sino de actividades supuestamente paralelas que no están en la agenda oficial del presidente, porque si es el chofer está claro que no está en la agenda oficial donde han ido juntos, con quiénes, para qué, etcétera, etcétera. Esas cosas que nos gusta tanto tirar del libro a nosotros, ¿no? Pues es que amigos, es que la noticia, imagino que la habrán conocido ustedes, mire lo que dice la noticia, salió en todos los medios, dice la llamativa ocupación de Al Lama, chofer de Sánchez para reuniones clandestinas. Señor Dalmao, cuando uno coge a Al Lama, al que llama presunto delincuente, y sale clandestinamente para tener reuniones secretas y muy discretas y para quitarse del control de los escoltas de Moncloa, generalmente usted como jefe de seguridad, que ha sido de una empresa muy importante de España, ¿para qué es? Bueno, es evidente, ¿no? Por un lado sabemos la cara A del señor Sánchez, lo que no sabemos es la cara B, ¿no? Y el señor Aldama está dispuesto a tirar de la manta, y en este momento yo lo que quiero es decir que Aldama no es una persona al uso de un partido político como puede ser el Partido Popular o cualquier partido político, que se quedan precisamente los más manejables y los peores, se quedan en los puestos de los partidos políticos, porque bajo ese paraguas del partido político, en los cuales todos se creen absolutamente ministros para decirle a los demás lo que tienen que hacer, pues lo que no se dan cuenta que uno sube en la medida de su incompetencia en los puestos que se reparten luego cuando llegan al gobierno. Pero dicho esto, quiero decir que Aldama es una persona de absoluta confianza del señor Sánchez, tan es así que yo no entiendo ni voy a entender que Aldama sea una persona de un partido o del partido en este caso. ¿Por qué? Porque es una persona independiente, porque es una persona que tiene su vida personal y porque, bueno, aparte de los delitos que haya podido cometer con hidrocarburos, con efectivamente todas estas cuestiones, pero no es tonto, tendrá pruebas el hecho de esgrimir directamente este portafolio de los que hemos estado en Moncloa, por otros temas, léase bien, por otros temas sabemos que son diferentes anillos para acceder al edificio de semilla o para acceder directamente a lo que podría ser donde se realiza el Consejo de Ministros o la vivienda directamente. quien tiene el poder de recoger esa documentación o ese portafolio es que está muy cerca y esto no es más que una bolita del árbol de Navidad de lo que próximamente veremos. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Sánchez en este momento se da cuenta de que Aldama no es una persona maleable desde el punto de vista político, porque en este momento él ya está enfrentándose a una condena posiblemente de entre 15 y 20 años que le lleva al tema de hidrocarburos y en este momento la utilización del poder desde Moncloa, que tanto miedo ha dado a todos los que forman parte de los partidos políticos, porque detrás de la política no tienen nada, pues este señor como detrás de la política, posiblemente tenga una condena de 15 o 20 años, va a tirar de la manta. Y ese es el verdadero poder que tiene en este momento Aldama, porque no nos olvidemos de una cosa, será un delincuente pero puede esgrimir la verdad. Pues amigos, vamos a seguir hablando de este tema a largo y tendido, pero atención que es que es muy fuerte lo que lo que está saliendo hoy, precisamente. Dice que la UCO acredita que la Fiscalía General del Estado de García Ortiz filtró la investigación sobre el novio Ayuso. O sea, esto ya lo acredita la UCO. Para que venga lo vato y diga que es mentira. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Marcos de Quinto. Buenas noches, don Marcos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Muy bien, muy bien. ¿Qué le parecen estas últimas noticias que dice la UCO y sobre todo lo que ha pasado con Lobato? Bueno, las últimas y todas. Porque, bueno, en primer lugar yo creo que tenemos que agradecer a Sánchez Corleone, que nos está deleitando con un thriller en directo. O sea, esto es alucinante. A mí este coldo se me da que es como Luca Bassi, ¿sabes? El matón este grandón de pocas luces. Aldama, para mí más o menos, es como el consigliere. Y Ábalos, cada vez más pienso que es como Fredo, ¿no? El hermano este que sucumbe al vicio y se lía con todas las camareras y tal. Lo curioso de aquí es de que Sánchez no es que esté comprando las instituciones. O sea, para él no tiene que comprarlas porque es más sencillo. Él pone en ellas a sus empleados y ese es el caso, pues, del Fiscal General del Estado. Lo que hemos visto es fácil de resumir y permíteme un poco que lo resuma. Mira, el 8 de marzo, Diego Villafané, el brazo derecho de García Ortiz, que es el Fiscal General del Estado, puesto ahí, por supuesto, a sueldo por Sánchez, le pide a la Fiscal Jefe Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que le envíe completa la denuncia contra la pareja de Ayuso. Esta, Pilar Rodríguez, se lo requiere a Almudena Lastra, que es la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, que se lo envía directamente a Villafané. Cuatro días más tarde, el 12 de marzo, García Ortiz y su equipo filtran a la prensa la noticia de la denuncia contra la pareja de Ayuso, la cual, y esto es muy interesante, contiene pantallazos tanto de la denuncia de la Fiscalía como de la misma Inspección de Hacienda. Esto es muy importante porque solamente ellos, es decir, el Fiscal General del Estado y Pilar, su fiscala, solo tenían acceso a ambas informaciones, es decir, Hacienda no tenía acceso a ambas informaciones. Luego, al final, lo que hacen esto lo filtran a la prensa y el denunciado, la pareja de Ayuso y su abogado, pues reciben la denuncia tres horas más tarde de que lo hayan recibido los medios. Al día siguiente, de manera inmediata, pues la pareja de Ayuso responde a la noticia enviando su versión, que es esta donde decía que en realidad era Hacienda quien le debía a él 600.000 euros. Y se publica también que la Fiscalía ofreció un pacto a la pareja de Ayuso. Esto es un poco lo que pone muy nervioso a García Ortiz, al Fiscal General del Estado, y pide inmediatamente los emails cruzados entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de Ayuso. Y esto es lo más grave de todo lo que ha salido hoy, porque se han visto los whatsapps que él se cruza con Pilar, el Fiscal General del Estado, con esta fiscal, y le pide que se los envíe a su email privado. Es decir, se lo envía, precisamente le dice a María Pilar, le dice, ¿a qué correo te mando los correos cruzados de Julián y el abogado? Esto es lo que escribe Pilar, la fiscal, que es el 13 del 3 a las 20.54 y la respuesta de Álvaro García Ortiz, están los pantallazos de esta conversación de whatsapp, es a alvarogarciaortiz.com. Esto es público, por lo cual no estoy desvelando ninguna dirección especialmente. Y esto también le responde a las 20.54. Esto, como verás, Jesús Ángel desbarata absolutamente la pretensión que tenía García Ortiz, el Fiscal General del Estado, diciendo que no, que él lo que trataba era de que la verdad prevaleciera y tal. Porque si fuera así, si quiere vestir de carácter oficial esta exigencia de información que hace a su subordinada, ¿por qué no lo ha hecho al correo suyo oficial? Luego él lo está haciendo a su correo personal porque él es perfectamente consciente de lo que está haciendo. Es una guerra sucia contra un ciudadano, contra un ciudadano español. Entonces, los mails estos, cuando él lo solicita, pues salen ese día de la Fiscalía, el día 13 de marzo, y van a la Moncloa, concretamente al gabinete de Óscar López. La mano derecha de Óscar López, como yo creo que antes has comentado, que se llama Pilar Sánchez Acera, se comunica con Juan Lobato, porque al mismo tiempo ella es asesora de Juan Lobato, para que los exhiba el día siguiente, el día 14 de marzo, en la Cámara madrileña. Aquí, Juan Lobato, que es tonto pero no tanto, pues se niega porque hay que tener en cuenta que él es técnico de Hacienda y, por supuesto, pues debe de saber perfectamente qué hacer eso, hacer esa filtración de esa conversación, de esos e-mails cruzados entre el abogado de la pareja de Ayuso y de la Fiscalía, pues que eso es absolutamente una ilegalidad, es más, es un delito. Entonces, como él dice que no lo va a hacer, Moncloa decide filtrar esas comunicaciones a esta pseudo-prensa comunistoide, concretamente Angélica Rubio, que es la directora de este panfleto que se llama elplural.com. Ahí queda todo, lo filtra directamente Moncloa, que eso ha sido la gran noticia de hoy, es decir, donde está la involucración en esta guerra sucia, ya no es ya la Fiscalía, sino directamente Óscar López, que era el jefe de gabinete entonces de Pedro Sánchez y cabe pensar que no va a hacer Óscar López algo de este tipo sin el conocimiento, por supuesto, de su jefe. Juan Lobato, recientemente, eso sí, ya pasamos al mes de noviembre, todo esto sucede en marzo, en el mes de noviembre, cuando él ve la que se está avecinando y el lío que se está montando con el Tribunal Supremo, etcétera, pues yo creo que ha asustado, pues se va a ver la que se le viene encima y se va a un notario para protocolizar los pantallazos suyos de WhatsApp. El pobre se ha metido en un lío porque a él esto solo le puede salir mal o muy mal. Y lo que es curiosísimo es que lo que él, porque se reúne, creo, después de comer en el restaurante del Círculo Bellas Artes, con dos periodistas de ABC, donde le informan de lo que van a publicar y él confirma que es cierto lo que van a publicar, pues que él va y confirma que sí, que ha protocolizado esos WhatsApps en un notario. Cuando él ahora, posteriormente, ha hecho, creo que ha sido un tuit ahí en X y diciendo que no, que lo único que ha hecho ha sido para cubrir de que nada tiene que ver el Moncloa o la fiscalía y tal, pues es que resulta muy curioso porque en el fondo dices, oye, ¿cómo has protocolizado ante notario si no ha sido eso, que es las conversaciones que has tenido tú con el brazo derecho de Óscar López? Entonces, ¿cómo se protocoliza que yo no tengo nada que ver ni tiene nada que ver la fiscalía ni la Moncloa? O sea, eso es un tema muy curioso. Eso sería, entonces, de hacer una declaración. Pero, ¿qué has puesto ahí? Luego, la verdad que tiene una situación muy complicada porque, lógicamente, la noticia que creo última que ha salido hoy es que el Tribunal Supremo le va a llamar a declarar y declarar como testigo. Lógicamente, él no puede mentir y le van a preguntar a Juan Lobato y le van a decir, oiga, señor Lobato, tráiganos el protocolo que usted haya firmado. Se va al notario y pide una copia simple que dice que no se la llevó. Incluso podría directamente el juzgado pedírselo al notario y decir, ver lo que usted ha protocolizado ahí, exactamente qué conversaciones y qué pantallazos de su teléfono usted ha protocolizado porque tenía miedo de perder el teléfono o que se lo borrara. Y entonces, se va a saber toda la verdad. Luego, la verdad es que este hombre, pues, es muy complicado porque ha perdido una oportunidad, en mi opinión, Juan Lobato, de comportarse con dignidad, de enfrentándose a los gángsters de su partido, pero al final, bueno, no se enfrenta a los gángsters de su partido, ha hecho algo como para enfrentarse, pero al final va a quedar como un gusano frente a esos gángsters que, en cualquier caso, no le van a perdonar la vida, ni se le iban a perdonar de una manera ni de otra. Luego, yo lo que le recomendaría, si él me escucha esta intervención que tengo aquí en tu programa, Jesús Ángel, es que se apunte a un programa de estos de testigos protegidos, que es lo que mejor le puede ir. Pero ha perdido una oportunidad tremenda de ser una persona con dignidad y valiente. Pues, yo creo que este mensaje le va a quedar muy claro al señor Lobato. Señor Marcos de Quinto, un placer, como siempre, tenerle aquí y recibo un gran abrazo. Igualmente, hasta luego, Jesús Ángel. Y es que, amigos, si fuera Lobato, tendría cuidado. ¡Al dama también! ¡Al dama también! Porque, si se acuerdan ustedes lo que pasaba en las películas del padrino, cuando uno se relaciona con la mafia, pues, lógicamente, luego aparecen los cuerpos con unos zapatos de cemento. Señor Dalmón. Bueno, lo que estamos viendo tiene varias lecturas. La que, evidentemente, ha hecho Marcos de Quinto, nuestro amigo, pues es correctísima. Pero aquí estábamos hablando y lo estamos viendo a lo largo de todo el día de hoy que se querían cargar a dos personas por el precio de una, a Juan Lobato y a Ayuso. El problema es que Juan Lobato, cuando le llega la documentación por Pilar Sánchez Acera, que es la ayudante o la jefa de gabinete del señor Óscar López, pues, evidentemente, se da cuenta que es un delito de revelación de secretos que está penado de uno a cuatro años. Entonces, en este momento, él espera y ve cómo discurren los hechos. Los hechos discurren, que es imputado el fiscal general, efectivamente, Alberto García Ortiz, que, evidentemente, hay un informe de la UCO que está absolutamente, luego nos haremos unas preguntas que estamos esperando, cuál puede ser la solución de ese informe de la UCO, en el momento que está hablando absolutamente de todo esto, y él, pues, de alguna manera, lo primero que esgrime son los recortes de prensa de cara a la Asamblea de Madrid, pero él tiene ese argumentario fake, que elabora, no fake, sino que es una revelación de secretos que elabora directamente Moncloa, pero que se da cuenta que es un delito. El problema está ahora mismo en que es verdad. En este tiempo se le ha dicho ya al señor Juan Lobato que dimita, con lo cual yo creo que en este momento la autoinculpación de Moncloa es directa en el momento que está diciendo que dimita a una persona del cual tiene una documentación tan importante que vincula directamente a Moncloa en un problema de revelación de secretos a través de su fiscal general, que no es otro que Álvaro García Ortiz. El problema está en que Lobato, en este momento, no le quedaba otra salida, pero también es otro cadáver que queda en el río. Pues, amigos, la verdad que luego vamos a hablar de todo eso. Pero antes, antes, vamos a darles un consejo a todos ustedes. ¿Le gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a publicidad. Pero no se vayan, porque vamos a hablar largo y entendido del fiscal general del Estado, de Lobato, y sobre todo, amigos, de lo que ya le avanzamos en su momento. Y esto es muy interesante. Hay informaciones que dicen que directamente el fiscal general del Estado quiere que el Tribunal Supremo dé, como no válido, el registro de su despacho. Y a partir de esto, han salido especulaciones o informaciones que hablan de que podría presuntamente haber una trama judicial, una trama judicial liderada presuntamente desde Moncloa y ejecutada desde la Fiscalía General. Todo esto presuntamente y entre comillas, lógicamente. ¿Quieren saber ustedes si esto tiene visos de ser verdad? Pues no se vayan, amigos, no se vayan, porque se los vamos a contar después de un minuto o dos de publicidad. Muy rápido, volvemos muy rápido. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.